Arriba todo el mundo, sube a esos teléfonos arriba, dice El topo de Cristiano, ven Todo el mundo puede amar arriba El topo de Cristiano me pide que activar era Riquetar es con el sol a la carrera y a los que no tienen la clima Y ven y van arriba todo el mundo El topo de Cristiano me pide que activar era Riquetar es con el sol a la carrera y a los que no tienen la clima Y ven y van al mundo Y barromea, malestar de barromea Y barromea, malestar de barromea Contra mi caro, quiera la caja de vera El topo de Cristiano me frosea, un poco me pichea Llego que fue como este perro, este pijo batea Este es un asunto, no es una buena marea Y dentro voy corriendo lo que ha visto Que ya lo regatea para que yo me diga No sé de tanto que me conquisto en el Dios tuya Se hace lo desea que cuando se negocia La pata de la muerte de Felice El topo de Cristiano me pide que activar era Riquetar es con el sol a la carrera y los que no tienen la clima Y ven 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 El topo de Cristiano me pide que activar era Riquetar es con el sol a la carrera y los que no tienen la clima Los que no tienen la clima El topo de Cristiano me pide que activar era Y los que no me pide que activar era Y los que yo me pide que activar era Y los que yo me pide que activar era Y los que que no te permitan lo mirar Para que vean Que cuando me aparecen Siento seguido pues, entonces yo me guiu Si yo tiene chavo yo qué Si yo tiene chavo pues, chéca de mis bolsillos y si ellos están locos, mi Cristo desde la amaneza se me ajusta a mi naturaleza no siempre con ella, con la presa, la rompe y porque canto para Cristo ¡Nos vamos a llevar al mundo! ¡Cama, cámaro! 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 El somo de cristiano me pide en activa era mi tierra de corazón y lo que nos viene en el Cristo, venga el somo de cristiano me pide en activa era y que en don en votos ya la cabela ni lo que nos viene en el Cristo, venga y que en el outlines ¡Cama, cámaro! ¿Que Cristo qué? ¡Cama, cámaro! ¿Que Cristo qué? ¡Cama, cámaro! ¡Cama, cámaro! ¡Que mi gracia! ¿Que Cristo qué? ¡Cama, cámaro! ¡Fueré! ¡Fueré! El nombre de Cristo Se sume la barrera Amén Y los temores Afuera La envidia Afuera El orgullo Afuera Los rencores Afuera Y la envidia Afuera La constitución Afuera Y la droga Afuera Y Jesucristo Para dentro Y Jesucristo Alectro Y Jesucristo Alectro Mano, un aplauso a Jesús Dos, dos, dos Y la letra de la chica Arriba Y la letra de la chica Suena Y la letra de la chica 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 Y la letra de la chica